Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Presionar y condicionar a árbitros es a lo que se dedica el Real Madrid toda esa temporada desde que recibiera la paliza histórica en Liga y en la Supercopa del año pasado, en un Barça que supuestamente, supuestamente para ellos estaba arruinado y era el Palancas Fútbol Club y no lo han podido superar. Una vez más, otra más, el Real Madrid denuncia a un árbitro, en este caso, ha denunciado ayer a Martínez Munuera, árbitro del partido ante los Asuna, el último de la Liga, partido que ganó el Madrid, y lo ha denunciado ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol por la redacción, según dicen ellos, negligente del acta arbitral. Según el Real Madrid, en este comunicado oficial, Martínez Munuera omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicius Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos se estaban produciendo. El Madrid también informa en este comunicado que ha presentado una denuncia a la Real Federación Española de Fútbol en relación con los citados insultos y gritos vejatorios y ha dado traslado de los mismos a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Pues sí, me parece bien, sí, sí. Me parece bien también que le digan a Vinicius que lo del racismo, la violencia y la intolerancia es la que hace él también contra los demás jugadores, árbitros y afición rival. Y que ¿por qué no hay violencia, racismo y xenofobia hacia otros jugadores de color de su mismo equipo, como Rudiger, Choameni, Bellingham, Camavinga y puedo seguir así hasta Rodrigo? En fin, casi todos son de color últimamente en el Madrid. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, y dice el Madrid, ante estos lamentables hechos ocurridos en el Sadar, el Real Madrid ha ampliado la denuncia que el pasado viernes 15 de marzo presentó ante la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación por los insultos racistas y de odio dirigidos hacia nuestro jugador, Vinicius Junior, en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic, anda hombre, esto no sabía yo, también en el Montjuic, y del Estadio Metropolitano, partidos en los que no estaba el Madrid, ni siquiera, ¿vale? Solicitando que se identifique a los autores de los mismos, menos, no sé, yo si andará, cuidado con los que estéis por las Ramblas en Barcelona, que como digáis algo de Vinicius, aunque sea qué guapos Vinicius, igual os malinterpretan y os denuncia el Real Madrid, tened cuidado. Yo me levanto por las mañanas y cuando voy a decir algo, qué mono es mi gato, me da miedo, me da miedo, digo, hostia, no sea que me denuncie el Real Madrid, ¿vale? Entendedme la ironía, ¿vale? En fin, por último, el Real Madrid dice, vuelve a condenar estos violentos ataques de racismo, discriminación y odio que solo se lo hacía Vinicius, curiosamente no hacía ningún otro jugador de color de su equipo, esto habría que hacérselo mirar, ¿verdad, Real Madrid? Igual hay que meter a Vinicius en una clase de primaria o de parvulitos para que le enseñen un poco de educación, ¿no se os ha ocurrido eso? Vaya. Exige que se tomen de una vez por todas las medidas que sean necesarias a fin de erradicar la violencia que viene sufriendo nuestro jugador Vinicius Jr. ¿Y cuándo vamos a erradicar la violencia que ejerce Vinicius Jr. hacia árbitros, hacia jugadores rivales y hacia la afición rival? Que el otro día cuando marcó en Asuna volvió a encararse y volvió a provocar a la afición rival y un día va a pasar algo grave. Que eso parece que no le importa a nadie, ¿verdad? Eso no le importa absolutamente a nadie. Y vuelve a repetir, a mí me parece grave los insultos hacia un jugador. Cuando solamente es un jugador, se repite en todos los campos del fútbol y es viendo lo que hace de agresiones de verbales, de agresiones físicas a jugadores que ha pegado el año pasado en Valencia, un puñetazo, que empujó el otro día a un jugador de, no sé, ya no me acuerdo de qué equipo era, como empuja todos los días al de Leicic y luego la jornada siguiente a un jugador también a Minguez Afueno. Estáis dando lecciones de verdad de Vinicius, pobre Vinicius, Vinicius de Sor Vinicius, ¿no? Un poco de por favor, ¿no? Está mal, claro que está mal. Nadie defiende que se insulta a un jugador, pero hombre, es que este jugador se lo busca cada día, cada día, cada día. Así que me parece bien que se denuncie a quien insulta a Vinicius y también me parecería bien que el Madrid le ponga una profesora de educación primaria, básica, a Vinicius Jr. Pero para que no haya un diálogo de violencia en un terreno de juego por culpa de Vinicius Jr., que también puede pasar y parece que a nadie le importa en este país, ¿vale? Es curioso. Esto es curioso, ¿no? Lo gracioso es que el Madrid, esta es la segunda reacción que tiene, después, ¿eh? Después, porque esto se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, después de que Vinicius amenazara al Real Madrid así a su equipo con no jugar en Mestalla, ¿eh? Donde le iban a insultar y donde todo ese rollo que pasó en Mestalla porque no se sentía protegido por su propio club. ¿A que esto no lo habéis oído? Lo habéis oído muy poco. Por una publicación en redes sociales del Real Madrid, creo que fue en Instagram, que tuvo que ser borrada a los pocos minutos y que, bueno, comparaba la evolución del mono al hombre con, bueno, no con Vinicius, pero lo ponía ahí debajo de la foto de Vinicius. En la foto, aquí la veis, aparece Vinicius besando el escudo del Real Madrid y en la misma había abajo un sticker de los DJs israelíes Vinibizi, lo que, bueno, pues era muy inoportuno porque era un loco con la evolución del mono al ser humano acabando en un DJ, bueno, pues que es un sticker de estos DJs israelíes. Curioso, ¿no? Estuvo 30 minutos en redes sociales hasta que alguien se dio cuenta y lo quitó, pero llegó tarde porque Vinicius ya lo había visto y se lo recriminó a su club, a las altas esferas de su club y pidió explicaciones. Y el club le aseguró que actuaría contra los responsables que cometieron el error, el error o el troleo, no sé muy bien qué fue esto, de añadir ese sticker después de la aprobación de los jefes, dice el club, después de que hubiera una aprobación de los jefes de redes sociales a la publicación del contenido, o puede ser que esos jefes estuvieran tomando café y ni miraran ni dijeran, sí, sí, y pa'lante, pa'lante, que estoy tomando café, no me interrumpas, vete a saber, ¿no? Vete a saber. Y luego dicen, ¿eh? Y luego dicen que el Barça es un meme. Esto no es un meme, ¿no? ¿Esto qué es? En fin, curioso. Bueno, vamos al lío. ¿Qué consecuencias puede tener la denuncia contra Martín Emonura, aparte de seguir intentando manipular, tergiversar, influir, condicionar y presionar a árbitros, como hacen con Real Madrid televisión cada jornada y como han hecho con Gil Manzano, que le han metido en la nevera, la primera vez en la nevera que entra a un club después de todo lo que ha robado el Madrid este año, pero meten en la nevera a Gil Manzano porque hay pitó antes de que matiera gol el Real Madrid. Es que es auténticamente un bochorno y esto sí que es adulterar la liga. Esto sí que es adulterar la liga, pero no pasa nada porque es el Real Madrid. Ahora quieren cargarse a Martín Emonuera. Bueno, venga, por favor, el siguiente que sea Sotogrado y el siguiente que sea Munuera Montero. Hacedme el favor, ¿vale? Hacedme el favor, ya que os habéis cargado a Gil Manzano. Gracias, porque seguramente no arbitrará el Clásico, lo cual para el Barça es un éxito, como no os da la cabeza para daros cuenta de que estáis cargando contra vuestros mejores jugadores que son árbitros del CTA. Vuestros mejores jugadores de esta temporada no se llamaban ni Vinicius, ni Bellingham, ni Kamavinga, ni Chome, ni Rudiger. Se llamaban Gil Manzano, Sotogrado, Martínez Munuera, Munuera Montero, Sánchez Martínez y estáis contra ellos. Esto sí que es un meme. En fin, bueno, consecuencias que puede tener la denuncia contra Martín Emonuera. Ahora es el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, lógicamente, quién debe actuar. Puede abrir una información reservada antes de decidir qué hacer, si archivar la causa o abrir un expediente extraordinario. Que entonces habría un juez instructor, quedaría trasladado a la denuncia, a las dos partes, también tenían que ir al juzgado, bla, 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 bla. Esto no puede superar el mes y veremos dentro de un mes qué es lo que ocurre, ¿no? Dentro de un mes, como mucho, el Comité de Disciplina deberá comunicar esta decisión. Y veremos qué pasa, porque es muy difícil, por no decir imposible, aunque bueno, con el Real Madrid por medio puede ser posible todo, hasta que te metan tres partidos por tocarte la nariz. Gil Manzano, curioso, al que luego meten en la nevera. Es que esto es para partirse de risa. El que nos robó en el Clásico un penalti clarísimo. De hecho, venía el agujo. Ese es el malo. De verdad, ojalá, ojalá, ojalá exterminen a Gil Manzano, pero a varios más árbitros del CTA. Deportivamente hablando, por supuesto. Dice, bueno, es muy difícil, ¿por qué? Porque demostrar que existió esa negligencia e intención de Martínez Munuera de omitir esos gritos contra el jugador, a ver cómo lo demuestras, ¿no? Un árbitro en un terreno de juego, con todos los gritos, con el desarrollo del partido, con todas las voces, con un Vinicius gritándote a la cara. Cualquiera oye nada. Posiblemente no haya oído nada Martínez Munuera. Anda, que no están ellos encantados de ayudar al Real Madrid en todo lo que pueden y denunciar cualquier cosa. Si no lo ha puesto en el acta es porque no lo oyó, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, como a esta gente no le interesa, a esta gente no le interesa el tema del racismo. O sea, vamos a dejar claro de una vez que al Madrid le importa una puñetera mierda el racismo y Vinicius. Ya os lo digo yo. O sea, no soportan a Vinicius ya en las altas esferas del Real Madrid. No lo soportan. Otra cosa es la imagen que dan de cara a la galería. No lo soportan. Y como llegue Mbappé, que ya veremos a ver si llega Mbappé, que esa es otra, se lo van a cargar deportivamente hablando, pero 10-100%. O sea, 100%. ¿Vale? Pero bueno, ellos tienen que dar esta imagen de cara a la galería. Entonces, lógicamente, ellos no buscan eso. Yo lo que buscan es seguir presionando y seguir, esa es mi opinión, claro. Seguir presionando y seguir manipulando y seguir condicionando árbitros. Ni a 8 puntos del Barça están tranquilos. Ni a 8 puntos que han conseguido a Barça de robos y de ayudas arbitrales están tranquilos. Es curioso, ¿no? Además, es que fijaros también lo que pasa, ¿no? Que esta capacidad de denunciar estos gritos no solo la tiene el árbitro, también la tiene el delegado del partido. Que puede reflejar los datos de racismo, xenofobia, intolerancia, tal, 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 tal. Luego, de haber sido muy evidentes, ¿eh? Claro, esto tiene que ser siempre que se denuncie, cuando sea muy evidentes. No porque uno grite en un momento dado, ¿vale? No porque uno grite ¡tonto! Van a poder denunciar este tipo de incidentes o le grite otras cosas, ¿no? Entonces dice, dicen, están diciendo hoy en día varios medios de comunicación, lógicamente, que de haber sido muy evidentes esos gritos, tendría que haber sido Francisco Manuel Arias, delegado asignado en el SADAR, quien se hubiera comunicado, quien le hubiera comunicado al colegiado a Martín Munuera que hiciera constar estos gritos en el acta, ¿vale? Hay casos de que así se ha producido. No fue el caso, seguramente porque no fueron evidentes, porque está Vinicius, ¿eh? Que a la mínima que le dicen cualquier cosa, le dicen guapo y también, y bueno, guapo es imposible que se lo diga a nadie, que tengas dos de dos de frente, claro, pero ¿me entendéis, no? Ironías aparte, ¿eh? Ya entienden, no, no, me han dicho guapo, me han dicho trapo, me han dicho trapo, ¿no? Esto fue como lo mismo cuando todo el estadio de Mestalla le llamaba tonto, tonto, que se oía claramente que era tonto y le decía que era mono, mono, y encima luego fue Ancelotti a decir que sí, que le habían llamado mono, no, perdona, era tonto, mono le llamaron dos o tres, no todo el estadio. Igual es que tenéis que ir un poco a que os mire en el oído, a ver que igual tenéis algún tapón, algún tapón cerebral también puede haber, yo creo, en fin. Así que bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? También la Liga lo puede denunciar y posiblemente lo haga, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir, esto es el capítulo enésimo de el Madrid contra el estamento arbitral, desde que el Barça le metió 14 puntos de ventaja, luego 10 al final cuando se relajó en la Liga, y la estrategia que tienen para seguir condicionando árbitros y seguir presionando árbitros, ¿vale? Vídeos del Real Madrid televisión, denuncias no sé qué, que si Gil Manzano, que si Martín Enmunuera, presionar, amedrentar y condicionar y presionar a los árbitros. Esto es a lo que se dedica ahora mismo el Real Madrid, es una auténtica vergüenza. Y de momento, a Medina Cantalejo callao, los árbitros callao, si fuera el Barça el que montara estos pollos, la que se estaría montando ahora mismo, saldrían todos los árbitros que decir una vergüenza, que no sé qué, saldría Medina Cantalejo todo el día a hablar, saldría, por supuesto, también el madridista Javier Tebas, a decir barbaridades, a decir que no se puede, que el mero hecho de influir, esto no es el mero hecho de influir Javier Tebas, están queriendo influir, condicionar y presionar árbitros cada día, cada jornada. Vergüenza arbitral, Liga adulterada, hasta los huevos estamos ya los culés de todo esto, en fin, hasta los huevos. Nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.